Le quiero dirigir, porque no solamente fuiste la primera en recibirme hace muchos años atrás, antes del año 2000, en la Municipalidad de Tremontola, cuando para mí era todo nuevo, y fuiste quien me recibiste en esta casa como concejal. Siempre estuviste ayudándome y quiero agradecerte por todos esos momentos en que para mí era necesario poder tener esa voz de una compañera, de un consejo o de una advertencia. Simplemente gracias, gracias por todos estos años, sé que trabajaste muchísimo en el Consejo Deliberante, sé que te vamos a extrañar más de uno, y gracias a todos los compañeros que lamentablemente o no hoy se despiden de la casa y que han sido realmente amorosos conmigo al recibirme. Gracias.